Yo soy Lanzes Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Leo Hoy miércoles 11 de octubre vamos a ver lo que te espera para ti querido Leo Para mis amigos del signo de Leo, el dinero va a estar fluyendo y vaya a estar entrando Hay que pagar deudas para que luego no vayas a estar complicándote en algunos pagos Importante que el dinero que vaya a estar llegando hay que estar pagando deudas Dice que en la entrada de tu casa si puedes poner un altar o algo para que proteja y bendiga Un altar a un familiar que ya falleció, a la Virgen de Guadalupe o al santo que tú le des, le reces Vas a poner en un plato blanco siete frutas verdes y una veladora amarilla junto con un ramo de flores blancas Dice esto para traer abundancia, va a estar llegando el dinero y va a estar pagando todo lo que estaba trazado Ojo, uno de tus hijos te vaya a estar dando la noticia o un familiar te vaya a estar dando noticias de que vaya a ser papá O que traiga noticias de un baby, o sea hay algo va a pasar ahí en cuestión de un baby Ojo, importante para ti cuidarte mucho del riñón o del hígado Hay que dejar de estar comiendo cosas que te hacen daño, toda esa alimentación hay que cuidarla mucho Todo lo que tenga que ver con cosas graso o hasta el refresco Hay que tener mucho cuidado con el riñón para que no te me vayas a estar enfermando O vayas a traer problemitas en cuestión de salud Acá de este lado me sale el número del vas a estar sacando dinero importante para ti Si quieres hacer un viaje, jugar maquinita o casino vaya a estar fluyendo o jugar lotería Te vaya a estar fluyendo el dinero, así que los números de la suerte para ti El 1762 y el 52 me los está dando antes Números de la suerte, 1762 y el 52 Color rojo Dice que el amor, vas a andar muy emocionado, muy feliz porque el amor se activa Si estabas soltero, va a estar fluyendo el amor y vaya a estar saliendo con alguien Si estás ya con alguna pareja, se prende la mecha del amor Vas a andar muy emocionado, vas a andar para ir para abajo Vas a andar con el cachimón y también con el dinerito para estar pagando algunas cosas Tomás hay que tener mucho cuidado con chimbinas, fiestas, salir en la calle, manejar tomado o algo No es buena combinación porque si puedes tener un accidente puede tener algún problema O si tú vas a una fiesta chimbina o algo, tener mucho cuidado No vaya a haber golpes o un asalto o algo Si en estos días tú vayas a estar saliendo a la calle, tener mucho cuidado tarde Tomando o en un lugar de fiesta no vayas a tener problemitas Así que ojo, de una vez te prevengo para que no vayas a desastar después de decir Pero Ramses, no me dijiste Ya te estoy diciendo Que hay que tener mucho cuidado Números de la suerte 1762, 52 Color rojo El amor va a estar fluyendo El amor, vas a andar muy emocionado Presente, pasado y futuro Para ti querido Leo Todas las dificultades en cuestión del dinero Pero ahorita con el cambio de luna, todos estos movimientos en cuestión de las planetas Vienen cambios muy, muy buenos para ti Te vuelvo a decir Pon un altar Pon un platito con fruta Haz eso lo que te digo Para que te esté protegiendo ese ser querido Acá de este lado Si tienes familiares, si tienes noticias Bueno, si están buscando un baby Pues súper bien Ojo, si tienes familia, hijos Que no están buscando un bebé Así que alerta Platícale que ya no existe la abejita No te vayas tardando las noticias De que hay algo de un bebé De este lado Fortuna Te va a estar llegando el dinero Paga lo que debes Paga todo lo que tengas ahí en pagos pendientes Te llega dinero Te llega fortuna Los pagos están de tu lado Ok Esto es lo que me marca para ti querido Leo Y pues te vuelvo a repetir Números de la suerte 1762 Y el 52 1762 52 Color rojo Para el amor y abundancia Yo soy el más evidente El creador de tu futuro Y esto es para mis amigos del signo de Leo Dale like Compartí Suscríbete a mi canal de YouTube La noción es evidente El vidente de las estrellas O el creador de tu futuro Y esto es para mis amigos del signo de Leo